Oiga, les cuento de Belinda, recordemos que hace un par de días celebró con sus seguidores en redes, la convirtieron incluso en tendencia al nombrar el Día Mundial de Belinda, pues ahora decidió consentirlos con una sesión de fotos para una revista donde obviamente es la portada. Siempre es original ella en sus sesiones, en esta ocasión no fue la excepción, siempre está a la vanguardia, miren, así, así, ahí gastando en todo lo que tiene que ver en tendencias de moda y ahí está. De repente hay una foto en donde yo dije, así es, así es, así es, o sea, como que no se parecía tanto, aquí se ve espectacular, se ve divina. Sí, sí, cómo no. Muy guapetona. Siempre la maquilla Alfonso Weitzman. Siempre la maquilla Alfonso Weitzman. Sí, no, vean, ahí se ve divina. Es que ella con lo que se ponga se ve bien, se ve guapa. Bueno, es que todo es de marca, todo es de marca, todo lo que se pone. Bueno, pero no siempre se le ve bien a lo de marca. No, la percha ayuda. Ya conocemos, ya conocemos. ¿Qué dicen que tiene cuerpo de gancho? Así le llaman. Que lo que se ponga se le ve bien. Entonces le tiene una cara divina. Es cierto, sí, tienes toda la razón. No a toda la gente, porque ya ves que hay gente que se pone fuchi y se les ve fuchi. ¿Qué pasó, Gus? Oiga, pero Belinda es un 360. Ella es preciosa. Sí. Se maquilla maravillosamente bien. Se maquilla. Se ilumina sensacional. Se viste de marca. Entonces, digo, o sea, no hay manera de verla, no hay manera de verla fea. Claro. Lo que se ha hecho, los arreglitos estéticos que se ha hecho, por ejemplo, la nariz y demás que se hizo con López Infante, se hizo con los mejores. Por sí. La verdad de las cosas. Entonces, yo he escuchado, no hay mujeres feas, ni hombres feos. Hay hombres y mujeres mal iluminados. Y Belinda, aparte de todo, es una profesional. Claro. ¿Y qué nos cuentas de Nodal? Y déjame te digo que el señor Nodal cumplió 23 años de edad y lo está cumpliendo con un enorme y un gigantesco éxito. Y Belinda estuvo a su lado para festejarlo. Y estuvieron, fue un petit comité de amistades. ¿Lo vemos? A ver. Cristian Nodal celebró a lo grande su cumpleaños número 23, rodeado de familiares, amigos y su pareja, la cantante Belinda, quien le realizó un festejo con decoraciones, mariachi, comida, pastel, música y luces. Belinda sorprendió al cantante al contratar a dos botargas de sus personajes favoritos de la película Toy Story. Es que me dijo que por qué no lo invitaste a tu cumpleaños y se trajo a su mejor amigo, vos. Gracias, vos y Woody. ¡Bravo! 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 Nodal agradeció el esfuerzo de Belinda por organizar su fiesta de cumpleaños y le dedicó la canción de Joan Sebastián titulada Eso y Más, siendo este uno de los momentos más románticos de la noche. ¡Bravo! El cantante mostró su felicidad en todo momento y se animó a cantar con mariachi. Además, interpretó algunos temas de Marco Antonio Solís, acompañado por el grupo que musicalizó el festejo. La aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrá. Además, no dejó pasar la oportunidad de tomar una vez más el micrófono e interpretar su éxito musical botella tras botella. En una celebración previa con su familia, Nodal hizo un emotivo dueto con su mamá, Silvia Cristina. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Oye, ahora sí que... Tan petite no fue. No, no fue tan chiquita, pero abarcó todos los géneros. Claro. El infantil, con voz light year, y Woody, y Speedy González. Luego el grupero, el mariachi, lo romántico. O sea, todos los géneros pasaron por ahí. Pero es lo que yo les decía. Primero fue el pre-cumpleaños. Luego este mega cumpleaños, entonces estoy esperando el poste. Que va a venir después. Sí, sí, sí. Como las fiestas de pueblo. Sí, claro. Como las fiestas de pueblo, que es la torna boda. Exacto. Cuando vienen los chilaquiles, cuando viene la torta ahogada, cuando viene, ya sabes, la birria. Claro, qué rico. Ya cuando te va el barrio, ya no se enchanclas. Por este asunto de salud no pude estar, pero, Cristian, te mando un cariñoso. Gracias por la amable invitación. Sí, o sea... Yo les iba a traer todos los pormenores, hermano. Oye, ¿y dónde iba a ser? Cuéntanos dónde fue. Por eso me invita, porque soy muy discreto. Oye, bajaste bien ese balón, ¿eh?